Hello, welcome to my channel, my name is Francisco. El día de hoy vamos a estar trabajando la parte de comparativos en inglés que es bastante interesante. Esos comparativos se utilizan teniendo presente unas reglitas, entonces los invito a que vean el vídeo completo para que se queden con toda la información que necesitan y puedan hacer sus ejercicios sin ningún problema. Vamos a comenzar. Listo. Nosotros para trabajar con los comparativos debemos tener presente cuatro reglas importantes y unas excepciones que vamos a hablar en unos instantes. Entonces vamos a mirar la primera. Lo mínimo que tú vas a hacer cuando hablemos en comparativos es agregar esta terminación, la terminación R. O sea que cuando veas uno de los adjetivos, que casi siempre se va a aplicar esos adjetivos, entonces cuando veas cualquier adjetivo lo menos que vas a hacer es agregar la R. Por ejemplo, aquí tenemos fast, que es rápido. Entonces si colocamos la R queda más rápido. Entonces vamos a hablar por ejemplo de el carro más rápido. Este carro es más rápido que este. O este animal es más rápido que. Entonces esto ya significa más rápido. Ahora alto, tall, alto, ¿cierto? De altura, si colocamos aquí taller, entonces sale siendo más alto. Él es más alto que, en fin, ¿sí? Small, pequeño, entonces sería smaller. Rich, que es rico, sería richer. Simplemente le agregamos esta R a todos estos, ¿correcto? Es la primera. Tengamos la presente. Primera regla. Ahora, cuando veamos unos adjetivos un poco pequeños de una sola sílaba, como estos también, y tengan una particularidad, que terminen en consonante, vocal, consonante. Entonces mírenlos acá. Esta es una consonante F, vocal A, consonante T. Cuando esto sucede, ya no le puedo colocar la R solamente, sino que tengo que duplicar la última consonante. Es decir, que ya esto no va a quedar así, fat, así en esta forma, porque sería incorrecto, sino que le voy a duplicar la última consonante, que es la T, o sea, que quedaría así. Quedaría fa-ter, ¿sí? Tú puedes pronunciar, you can pronounce fa-ter o fa-ter, ¿sí? Cualquiera estaría muy bien. Fat es gordo, entonces fa-ter sería más gordo, ¿correcto? Ahora vamos a big, que es grande. Pasa lo mismo, a consonante, vocal, consonante, entonces duplicamos la G y agregamos R. Entonces mire que también están terminando en R, pero con la particularidad de consonante, vocal, consonante. Ahora, vamos a hot, que es caliente, entonces consonante, vocal, consonante, le duplicamos la T y agregamos R. Hotter, más caliente, ¿correcto? Entonces ya vamos agregando un poco más. Esa es nuestra segunda regla. Retomemos. Agregar R normalmente a todas es lo mínimo que vamos a hacer, pero si vemos que termina en esta consonante, vocal, consonante, y es un verbo pequeñito, perdón, un adjetivo pequeño, le vamos a duplicar la última consonante y agregamos R, ¿correcto? Vamos a la siguiente, a la regla número 3. La regla 3 es muy sencilla. Como la pueden ver acá, si termina en Y ese adjetivo, lo vamos a reemplazar por esta I y le vamos a agregar R, correctamente. Es eso lo que vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos happy que es feliz, entonces si vamos a hacer más feliz, sería así. ¿Cómo te lo imaginas? Entonces ¿qué vamos a hacer acá? La Y la vamos a quitar, ¿sí? Y la vamos a colocar la I porque la estamos reemplazando y agregamos R. Entonces quedaría happier, más feliz. Él es más feliz. He is happier than Carlos. Él es más feliz que Carlos. Ya vamos a ver cómo se forma lo demás. Es importante al principio conocer todas estas reglas antes de que hagamos las oraciones. Ahora heavy, termina en esta consonante Y, entonces quedaría heavier, ¿sí? Cambiamos por la I y agregamos R, lo mismo en dry que es seco, heavy es pesado, ¿correcto? Disculpen. Dry que es seco, entonces ¿cómo sería más seco? Sería drier. Aquí está. Perfecto, tenemos ya la regla número 3. Vamos a la cuarta. En la cuarta ya no vamos a agregar nada de estas cosas de ER ni nada de eso, sino que vamos a tener presente algo. Cuando veamos que tenemos adjetivos con más de dos sílabas, por ejemplo acá, cuando decimos expensive, son tres. Ex-pen-sive. Mire que ahí está tres sílabas. Cuando tengamos esto, no le vamos a agregar ER ni nada de estas cosas. Expensiver ni nada de esas cosas. ¿Qué se le va a hacer entonces? Vamos a usar esta palabra more. Entonces sería costoso, que es expensive, sería more expensive. More expensive. Entonces queda más costoso, ¿correcto? Porque es uno de estos adjetivos un poco largos. Ahora, miren esta. Beautiful. Beautiful. Tiene tres sílabas. Entonces decimos acá more beautiful, ¿correcto? more beautiful en todas estas. Interesante. Entonces sería more interesting, ¿sí? More interesting. Eso es todo. Y por último, más inteligente, decimos, we say more intelligent. Eso es todo, muchachos. Ya tenemos nuestras cuatro. Las primeras tres agregan ER, la última ya es cuando tengan adjetivos grandes. Ahora, hay algunos comparativos irregulares. Ojo, cuando hablamos de regulares, así como los verbos irregulares, es porque no llevan ninguna regla. No cumplen ninguna de estas reglas que estamos hablando. No falta la excepción. Ustedes dirán, ah, ya se complicó. Sí, ¿para qué? Al veces hay que tener presente ciertas cosas que se salen de las reglas. Por ejemplo, good. ¿Yo antes qué haría? ¿Yo antes cómo lo hacía? Yo le ponía ER, porque Pacho me dijo que lo mínimo es ER, ¿sí? Pero no. Entonces simplemente acá se es diferente. Entonces es good, colocamos es better. Entonces, ¿qué es bueno? Y este es más bueno o mejor, ¿cierto? Puede ser. Bad, ¿qué es malo? Entonces no le vamos a colocar, pues, si uno se pone a analizar un poco bad, parece como si fuera esta, consonante o calconsonante. Le duplicaríamos la D, pero no es así. En bad, simplemente colocamos aquí worse, que es peor, malo, peor, ¿sí? Little, que es poco, pequeño, ¿cierto? Aquí sería entonces less, menos, ¿sí? Esto está menos que otro. Y far, que es lejos, entonces colocamos aquí father, ¿sí? Puede ser así. O también lo he visto con la U, también puede ser posible estas dos. Entonces, muchachos, ya tenemos la explicación de las reglas. Ahora vamos a hacer algunas pequeñas oraciones para que miremos qué tal. ¿Listo? Ok, retomando entonces, vamos a mirar con estos ocho ejercicios qué tal lo haces. Piénsalo antes de yo hacerlo, a ver si de pronto coincides con el ejercicio. ¿Listo? Quédate hasta el final para que veas todo cómo se va a desarrollar, porque no todos van a ser iguales. Hay unos cambios aquí. Vamos a ver qué tal. ¿Listo? Empecemos con esto. Tenemos los adjetivos acá. Entonces, vamos al primero. Sad. Vamos a decir, Carlos está más triste que Juan. Entonces, ¿qué sad? ¿Cómo quedaría acá entonces este? Carlos is sadder. Duplicamos la D y agregamos R, ¿sí? Carlos is sadder than Juan. Perfecto. Number two. Small, pequeño. El conejo es más pequeño que el león. The rabbit is. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Is smaller, smaller than the lion. Very easy. Ahora, number three. Ugly, feo, fea. Entonces, María y Sofía are. Pobre de María y Sofía. María y Sofía are. ¿Qué? Más feas que mi amiga Luisa. ¿Cierto? Qué pesar ese ejercicio, pero bueno, vamos a hacerlo. María y Sofía are. ¿Cómo quedaría esto? Uglier. Recuerden que le cambio porque termina en Y. ¿Correcto? Y le agregamos en R. María y Sofía are uglier than my friend Luisa. Number four. Handsome. Apuesto. Solamente para hombres. Apuesto. Atractivo. ¿Cierto? Entonces, I was. Yo era. ¿Sí? Ahora vamos a analizar esto. Yo era. ¿Cómo va esta? Number four. Pilas que tiene. Handsome. Pilas que son varios. Un poco más largo. I was more handsome. Yo era más apuesto que tú. I was more handsome than you. Ahí está entonces. Pilas que es uno de estos adjetivos largos. De dos o más sílabas. ¿Correcto? Entonces, reach. Tenemos acá. Peter is. Ojo con esta que cambia un poco a los ejercicios anteriores. Entonces, vamos a decir rico. Peter is. Entonces, Peter es tan rico como linda. Estamos comparándolos. ¿Sí? Vamos haciendo la comparación. Entonces, Peter is. Us. Rich. Aquí ya no se hace nada, muchacho. Mire que aquí ya no se pone er. ¿Por qué no? Porque estamos diciendo que este es tan rico como linda. Entonces, mire que aquí es una variada, una variada, una variación, perdón, entre estos comparativos. Vamos a hacer el otro, el number six. Heavy. Pesado. Ustedes creerían que termina ya y se hace el cambio, pero no. Porque tiene esto también aquí. Este as. My motorcycle is as heavy. Is as heavy as a cow. Mi motocicleta es tan pesada como una vaca. ¿Sí? Entonces, mire la diferencia acá, muchachos. Aquí no agregamos er. Porque estamos ya trabajando esto. Es tan pesado como esto. Haciendo una variación. Ahora, miren esta otra variación. Este archivo es. It's important. Este archivo es. Miren lo que pueden hacer también. Este archivo es. Menos. Importante. ¿Sí? Entonces, mírenlo como lo podemos hacer acá. This file is less important than the picture. Este archivo es menos importante que la imagen. Y la última, costoso. Expensive. Dice entonces, my camera was less expensive. ¿Sí? Entonces, mi cámara era menos costosa que mi celular. Ahí está entonces para que lo practiquen. Espero que les haya servido. Compartan el video, muchachos, si les gustó. Bienvenidos a mi comunidad. Así que, y suscríbanse a mi canal para que esté actualizado con todos los videos. Bye, bye. Have fun. And thank you for your suggestion. No. Ah. Antes de terminar. Para el próximo video, esperen los superlativos. Porque esto va como de la mano. Listo. El próximo lo haremos esta misma semana. Bye, bye.